En los especialistas, soy Pepe Navarro en este segmento de emprendedurismo social. Emprendimiento, emprendimiento, sí, sí. Quiero decir, emprendedores sociales. Tiene invitados, Pepe. Tenemos invitados el día de hoy. Bienvenido, desde que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar del tema de co-working, yo creo que es algo que ha estado tiempo aquí en la ciudad, entonces es muy tiempo de empezar a hablar de ese tema. Pero presentamos a otros invitados. Y aquí conmigo Karim de Cardumen. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Fernando de Víctor Estada. Muchas gracias, Pepe. Bienvenidos, y ahorita nos platican de qué se trata todo esto, ¿no? Yo creo que lo importante... Co-working. Co-working. Una primera pregunta, ¿por qué no ponerle términos en español a todos estos conceptos nuevos? Yo siempre lo he dicho, lo escribí en una nota, que a la gente le gusta hablar con palabras rebuscadas y lo único que hace es confundir a la gente, ¿no? Pues pudiera generarse, no sé, espacio de colaboración, pero también, pues la moda impacta mucho, ¿no? Realmente también estamos muy agringados, si podemos decir así, pero bueno, yo creo que aquí los especialistas que tienen ya esos espacios, que nos puedan decir, ¿no? Entonces, co-working es colaborar. Colaborar, un espacio de colaboración, ya estamos hablando de un espacio ya físico, pero bueno, no quiero adelantarme más. Adelante con tus invitados. Yo quería preguntarles algo que veníamos hablando ahorita, ¿de dónde sale la idea de un co-working, no? Ustedes, ¿cómo ven la idea aquí en el Estado? ¿Por qué ponerlo aquí en Guanajuato y no en otra ciudad aquí del Bajío? Hay ciudades importantes aquí en el corredor, entonces, ¿por qué ponerlo aquí en León? ¿No? Así, ¿quién guste? Por favor, ok. Bueno, la idea de co-working o co-trabajo surge por, en mi caso... Colaboración es una palabra muy correcta, porque labor es trabajo también, ¿no? Sí, colaboro es para cambiar. Y es una palabra bonita, ¿no? Colaborar. Sí. A ver, bueno, perdón, no te interrumpo. No, no pasa nada. Bueno, surge justamente porque en una conversación con un amigo me dice que estaría interesante un lugar como un gimnasio, solo que para trabajar. Un lugar donde te sientas en armonía, te sientas con esas ganas de que, aunque no traigas ganas, te den ganas de trabajar. Entonces, dije, seguramente lo que tú dices ya existe en alguna parte del mundo, porque así son las ideas. A alguien más se le han ocurrido y la diferencia es entre quién las hace y no. ¿Por qué León? Porque León, en el estado de Guanajuato, pues es una de las ciudades más... que genera más tracción, más influencia, sin embargo, no es la única. ¿Y por qué León? Bueno, porque soy leonés, 100% también. Entonces, ese es uno de los principales motivos. Y bueno, Karim, ¿platicas eso del gimnasio? Sí, claro que sí. Bueno, aparte de la idea de Cardumen como tal, también como co-working. Yo de profesión soy abogado y asesor jurídico. Entonces, llega un punto en que es muy cómodo y muy agradable trabajar en un café, ¿no? No se pueden decir marcas, pero bueno. Un poco, sí se pueden decir marcas, no pasa nada. Es muy cómodo trabajar en un Starbucks, echarte cafecito. Y tal vez para los primeros encuentros con tus clientes. Hay gente que lo hace, que ya no tiene oficina, que está ahí en el Starbucks. Son agradables, ¿no? Son cercanos, son más amenos. Pero llega un punto en el que tú como freelance, como emprendedor, como propio profesionista que acaba de egresar y quiere crear su propio despacho, su propia empresa, empieza a toparte en esos lugares, ¿no? Porque tus mismas recomendaciones te van haciendo llegar de personas de un poquito un calibre más amplio que te piden ir a tus instalaciones, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Vamos a tus instalaciones. Sí, como que das muy mala impresión si dices, ¿dónde te veo? Sí. En el Starbucks de Mariana Escobedo, ¿no? Exactamente. Entonces, enviándose esa necesidad, tanto mis socios como yo decidimos crear un espacio similar, bueno, a Víctor estaba como co-working, no similar, pero sí un espacio de apertura en el cual tuvieras instalaciones dignas para poder crear, desarrollar negocios, porque nosotros nos empezamos a topar con eso, ¿no? Te dicen, vamos a tus instalaciones, vamos a trabajar allá, te llevo a mi staff y te topas, o sea, como emprendedor te vas topando, le dices, no tengo oficinas, ¿dónde te citan el Starbucks? Pero el Starbucks te topa poco a poco, ¿no? Necesitas instalaciones más profesionales. Y de los que tenemos oficinas, de repente, nos vemos en el café, mano, pues no vayas a mi oficina, qué flojera, ¿no? Sí, que eso es muy importante, ¿no? De repente los emprendedores decimos, pues, empiezo en un café, ¿no? Porque en el costo es más accesible y realmente un emprendedor, pues, no tiene lana al inicio para iniciar, bueno, cuando inicia, o sea, no tiene lana, se tiene que autofinanciar el mismo. Pero es parte de crear este tipo de espacios como Víctor Estrada, como Cardumen. A ver, ¿y qué son estos espacios? Si me platican, ¿qué es Víctor Estrada? Que es como tal, un co-working, ¿no? O sea... Y Víctor Estrada en específico, ¿no? Y Víctor Estrada. El nombre está padre. Como mencionaba Karim, un espacio de co-working sirve para que empieces tú como emprendedor, o no necesariamente emprendedor, sino un esquema en el cual deseas aprovechar más el espacio en donde, pues ya, como mencionaba la analogía con el gimnasio, si tú montas un gimnasio en tu casa de la misma magnitud, te va a salir muy caro. Entonces, ¿Víctor Estrada es un gimnasio? No, es un espacio de trabajo con esa mística, digamos, de gimnasio. Pero no, ¿tú llegas? ¿Tienes aparatos ahí y todo? No, o sea, tú llegas a trabajar. O sea, me refiero a la mística de que... Pero estaría padre, ¿no? Sí, estaría padre también. Con la mística de que en un gimnasio, primero... Estás relajado. El que tú sí llegas y estás relajado. Si llegas con... ¿No trajeron fotos para darnos una mejor idea? Bueno, está en la página de... Tenemos la página de Vic Tostada. ¿Y hay fotografías? Sí, también hay fotografías en la parte de galería. La página de Cardumen también. ¿Y tú lo rentas, lo prestas, lo ofreces? El esquema de... El modelo de negocio de un coworking es un espacio compartido. Hay un recurso compartido que es el espacio de trabajo. Entonces, eso es lo que se renta. Sale más asequible, es más accesible para las personas el poder pagar una renta mensual o incluso desde por hora o por día, en lugar de que tú vayas y adeques una oficina por tu cuenta. Entonces, desde rentarla, desde meterle instalaciones, inmobiliario... Mira, desarrollos pueden cambiar el uso del suelo y cosas así. Sí, entonces eso ya está... Nosotros ahorramos todo ese esfuerzo, ese trabajo... Para que únicamente lleguen y desarrollen las ideas que tienen en mente, ¿no? Que en verdad lleguen y se pongan a trabajar. Aquí hay teléfono, hay internet, hay café, hay secretaria o no sé. Realmente la cuestión de secretaria en nuestro caso no hay. Porque realmente la forma en que la gente que está en el coworking, su forma de atención ya no reciben, no no está en secretaria. Ellos mismos atienden un correo electrónico, ellos mismos atienden un mensaje que les llega a su fanpage, ellos mismos pueden llamar a su teléfono. Hacen su llamada, mandan mensajes. Exactamente. Entonces, esa parte de secretaria ya... Los medios digitales, en el caso de los nuevos emprendedores, está siendo aprovechado. La oficina del teléfono, inteligente. Exactamente. Así es. A ver, ¿y qué diferencias hay? ¿Qué similitudes ya más o menos vimos? Pero ¿qué diferencias hay entre Cardumen y Víctor? Ahorita nos dicen dónde se encuentran. Las diferencias son hasta cierto punto mínimas. Casi y casi te podría decir que las propuestas de valor van muy similares porque es parte de colaborar, es parte de esta sinergia, ¿no? Del emprendedurismo muy padre que te implica generar colaboraciones con otros. Y básicamente nuestra propuesta de valor como coworking la marca el mismo diseño del lugar, ¿no? La casa donde estamos ahí, ahí por el centro, es una casa antigua, por lo tanto tienes que respetar muy bien estructuras y todo porque si no luego se te cae la casa. O llega el INA y te apunta. O llega el INA y te empiezas a hacer ahí... Empezó un senador de la República. Una revisión, sí. Entonces, en ese afán de dejar la estructura lo más protegida posible y sin tocarla, la propuesta de valor que nosotros tenemos es tanto de coworking como de business center, en donde tú puedes rentar una sala de juntas y tanto puedes hacer ahí un negocio como irlo a cerrar, ¿no? Que no haya nada que te limite en ese aspecto para poder crear y empezar a generar ingresos para tu empresa o para tu propia profesión, ¿no? Que no te limite nada más, que no nada más puedas ir a trabajar, puedas ir a hacerlo también en un negocio. ¿Es caro, es barato? Digo, ¿qué diferencia entre estar en el salón de un hotel, de un salón ejecutivo o estar en Cardúmen o estar... O hasta qué diferencia nos lo es de que me voy a un café todo el día, era lo que iba a preguntar, y estoy trabajando ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en los emprendedores decimos, pues nos vamos a un café y me estoy todo el día, pero ¿qué gano del café? ¿Qué ventajas me vas a dar tú que no encuentro en el café, no? Que a lo mejor me gasto, no sé, 200 pesos al día, más o menos. Pues yo creo que las diferencias... Bueno, entre las similitudes, el modelo de negocio es prácticamente el mismo, es un recurso compartido. En cuanto a la parte que hace único, es la intención detrás de la idea. En Big Tostada, la intención detrás de la idea es generar cada vez más comunidad en donde la competencia deja de tener importancia. Entonces, por ahí mencionan que la única forma de derrotar a la competencia es dejar de competir. Y a través de la colaboración es lo que se genera. ¿Por qué mejor un co-working a una cafetería? La diferencia sería en que... O por qué un hotel es, primero que nada, los precios son mucho más accesibles. Una sala de hotel te puede ser entre 500 mil pesos por hora. Y acá el rango prácticamente está entre 150 a 180 pesos en cuestión de co-working, una sala de juntas. Entonces, es mucho más accesible y prácticamente para un número similar de personas. Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra cuestión de por qué un co-working en lugar de una cafetería. En una cafetería llega a haber ruido, llega a haber las pláticas de otras personas que fulanita se casó, que luego se divorciaron, chismes, llegan los niños. No hay privacidad. Y no hay privacidad. Y acá realmente la gente que... Se cubre esa mística de que la misma gente que está ahí está trabajando en sus proyectos o incluso también si... Lo interesante es que si de repente unos generan producción de video y otros son una agencia de marketing y les dicen, oye, ¿qué tal si nos juntamos y le ofrecemos un servicio más grande a este cliente? Entonces, empieza a haber una colaboración más allá de la individualidad que suele haber, por ejemplo, en las cafeterías. Entonces, por mencionar algunos de los beneficios... ¿Se han dado ya casos de colaboración entre usuarios de estos espacios? Ahí en Cardumen, Karim, se dan... Sí, hemos tenido colaboración ya. Ya empieza a germinar poco a poco. De que dos profesionistas de dos ramas distintas se encuentren. Es que es parte de la mística que menciona Fernando, ¿no? Y de la ventaja que ofrecen este tipo de lugares como los de los otros. De que no solamente la plática gira en torno a una charla cafetera simplemente, ¿no? Ya va más enfocada por la misma mística del lugar a cerrar un negocio o a generar una colaboración. Y es muy probable que cierres un negocio, colabores con alguien. Si al que tienes al lado, no sé, es un contador, un arquitecto, un mercadólogo. Es como esa mística de ya no tener que salir a buscar, sino que tienes al lado tuyo alguien que te puede potencializar tu mismo negocio, tu misma empresa y hasta crear algo nuevo, ¿no? Para ofrecer a la región. Eso es parte de las ventajas que se tienen hoy por hoy de trabajar en espacios como estos que son 100% creados para colaboración, para trabajar, para emprender y que te ofrecen costos demasiado atractivos y asequibles sobre todo para el nicho de mercado que queremos manejar. Que son jóvenes, profesionistas. Son emprendedores de 25 a 35 años aproximadamente. Las diferencias son casi, casi nulas en cuestión de modelo de negocios puesto que vamos al mismo enfoque, ¿no? ¿Dónde se encuentra físicamente? Tú dijiste que en la zona centro. Ahorita nos di en la dirección. ¿Y tú dónde estás? Estamos en la calle Aquiles-Cerdán, 421, interior 101. Está no del lado de la Catedral, sino del lado del Hospital Aranda de la Parra. Estamos ahí y estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. También una zona histórica. Sí, una zona histórica. En Cardúbal. Nosotros estamos ubicados en Madero 322, interior 1, también en el centro. De hecho, estamos ahí por entregante y motolínea. Está el Templo de la Paz. Es parte de esta mística. No todos los emprendedores tienen un vehículo y hay quien decide dejar el vehículo de largo por empezar a crear su propia empresa. Esa es parte de lo que buscamos estar en una zona accesible. ¿Tienen páginas web también? ¿Páginas de Facebook? Sí, claro que sí. En el caso de Vig Tostada, la página web es www.vigtostadacws.com. En la fanpage nos encuentran igual, en el Twitter igual, en Instagram, arroba BTCWS. Nosotros estamos ahorita en construcción de nuestra página web, pero en Facebook nos encuentran como Cardumen Coworking y ahí se pueden ya permear de fotografías, de todo lo que son nuestras instalaciones como tal. Y yo creo que hacer una invitación a todos los emprendedores, ¿no? Porque la verdad yo ya lo he vivido ahí, yo he estado bastante tiempo, he ido varias veces a Cardumen y también a Vig Tostada. Entonces, sí generas colaboración, sí impacta mucho que esté rodeado de gente que piense similar a ti, piense en hacer proyectos, sí te impacta mucho. Realmente se genera una colaboración donde si tú no puedes solo, puedes tener tres o cuatro personas que sabes que yo te apoyo en tu proyecto. Realmente estos proyectos sí te cambian porque se generan espacios para la ciudadanía que realmente son accesibles, que si no existieran, pues bueno, podríamos utilizar los parques, ¿no? Pero de repente no es tan viable irte a un parque a trabajar. Hasta los políticos podrían caer ahí en tipo de campaña, ¿no? Sí, así es. Pueden contaminar un poco, pero oye, tiene sentido la pregunta que sea, Pepe, pues estás aquí en León, eres de León, pero esto se puede replicar en otras ciudades. Sí, justamente se puede replicar en otras ciudades. De hecho, la idea no es nueva. Hay espacios de coworking en Ciudad de México, hay en Monterrey, hay en Guadalajara. La idea no es nueva realmente. Sin embargo, lo que creo que cualquier negocio va a ser nuevo o único es la intención detrás de la idea de negocio. O sea, después de la intención lo cubres con un módulo de negocio y lo puedes echar a andar. Esa es lo que podría ser la diferencia en cualquier negocio y en el cual ya no hay ninguna competencia. Eventos, eventos que tengan próximamente, que serán muy importante, ¿no? Este, mencionarlos. Ok. Bueno, en el caso de Directo Estada tenemos eventos próximos. Uno es este viernes, que se llama Happy Speech. Es un evento en el cual se generan pláticas para que la gente conozca más sobre el tema de la felicidad. Luego tenemos un taller que se llama Jugando Creando, el 17, que es aprendizaje completamente lúdico. Luego el 18, jueves. O sea, además del espacio se generan eventos. Se generan eventos, que es donde se empoderan a los emprendedores, ¿no? O sea, donde vas y conoces a más emprendedores, más gente que está haciendo algo. Este, aparte del espacio, son talleres, conferencias, eventos. Perdón. No pasa nada. Y el 18, celebramos nuestro primer aniversario, el 18 de febrero, con una conferencia de cómo el emprendimiento va a salvar al mundo. La va a dar un chico que se llama Jonathan Álvarez, que es speaker de TEDx, el 18 de jueves, en Victo Estada, a las 8 de la noche. Y para complementar un taller de cómo hacer crecer mi estado, el sábado 20. ¿Qué lo da? Igual, Jonathan Álvarez también, para complementar la conferencia de aniversario. No, es un cupo muy amplio, así que hay que ponerlo. Sí, hay 20 personas tenemos y la inversión es de 350 pesos. Karim, usted también tiene un evento ahí muy... Tenemos ahí un evento que se llama Global Service Jam, se va a estar llevando a cabo hoy en Cardumen para los finales del último fin de semana de febrero. El evento es para emprendedurismo, para todos estos freelance que se dedican a diseño, son mercadólogos. Somos la primera sede a nivel nacional donde se va a llevar a cabo el evento. Es de los más latentes que tenemos ahorita en puerta, las bases están ahí en la página de Cardumen y pues también estamos ahí a la orden de lo que necesiten. Muy bien. ¿Hay más espacios como estos en León, Pepe? Actualmente están nada más dos, por ahí van a abrir uno en la zona sur, todavía no tengo los datos de esta persona, tengo el contacto, pero todavía no están, pero sí va a abrir otro espacio en la zona sur, ¿no? Que yo comentaba con ellos, yo creo que mientras más espacios existan, pues yo creo que todo el mundo sale ganando, ¿no? ¿Y entre ustedes no hay competencia? No, en sí, precisamente ahí, este... Nada, de que vente para acá porque soy mejor y te ofrezco un café más rico, ¿no? De hecho tenemos, abiertamente lo fui a platicar, tenemos un colectivo de co-working que estamos generando entre Vic Tostada, entre... Tepache, porque es esa mística, ¿no? Hoy por hoy creemos firmemente que la unión es lo que hace la fuerza como tal y es esta mística que traen los emprendedores de hoy, ¿no? Porque competir en un mundo donde hay demasiada competencia no te va a dar más que a lo mismo. No le vemos caso a estar compitiendo por competir, sino más bien a delimitar cada quien su propuesta de valor para tener una gama de servicios más amplia en un mismo mundo. Muy bien. Y entonces, ¿quién quiera estar en un espacio de estos, rentar una hora, una sala de juntos, un día o varios días, qué tiene que hacer, comunicarse con ustedes? Sí, comunicarse con nosotros y ya... Realmente es de acuerdo al estilo de vida, de trabajo que llevan, porque puede ser desde una hora, puede ser desde un día completo, puede ser desde medio tiempo, tiempo completo o incluso tiempo completo para dos personas, que en este caso podrían ser la pareja de socios y todo. O un cliente y un vendedor, o un comprador, etc. Realmente, en cuestión de clientes y proveedores, realmente es libre. O sea, realmente lo que en nuestro caso cobramos es la persona que trabaja directamente. Claro. Justamente para eso es, para que las personas puedan recibir a sus clientes o a sus proveedores y puedan realmente decirle, este es mi lugar de trabajo, esta es mi oficina. Muy bien. Y yo creo que están abiertos a ellos, tienen sus instalaciones abiertas, y un día tienen la curiosidad de ir y conocer, así como que... O no te van a cobrar por entrar. ¿Qué es esto del co-working? ¿Qué es co-working? Y yo creo que, como dicen, de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, invitarlos a estos lugares que realmente los apoyen, porque de repente, pues se va perdiendo esta costumbre, ¿no? De empezar a colaborar, de empezar a tratar con gente que está haciendo cosas similares. Entonces, invitarlos a estos lugares para que puedan empoderar más este tipo de iniciativas. Muy bien. Pues muchas gracias. Seguimos a presentar. Por favor, la invitación como tal, que todo aquel que se entere de Cardumen por el medio que nos estás brindando en este momento, con todo gusto les proporcionamos un día gratis para que se permeen y conozcan lo que es co-working. Ahí está la oferta. Ahí está ya, la oferta. Ya está saliendo ganada. Los vimos en Zona Franca y ya, con esto obtuvimos un descuento, un bono, ¿no? Más que suficiente. Y en tu artículo lo comentas también. En el artículo, pues, hablamos primeramente de qué es estos espacios. Metemos realmente cómo sirven estos espacios para empoderar al emprendedor, para colaborar, para realmente hacer las cosas. Y cómo es estas personas realmente están emprendiendo en cosas, como dice Fernando, que no son nuevas, pero que realmente se están haciendo aquí en El Bajío. Entonces, esa es la idea, qué es un co-working, ¿no? Eso es lo que empezamos, qué es un co-working y cómo aprovechar las herramientas que te da un co-working para empoderar tu emprendimiento. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Pepe. Muchas gracias. También nos vemos aquí el próximo miércoles. El próximo miércoles con más invitados. Los que tú digas, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Emprendimientos Sociales, el espacio de Pepe Navarro. Y bueno, lo pondremos esto también en YouTube. YouTube. Y por ahí lo movemos, ¿no? En el artículo también. Igual los que lo ven en YouTube, que te llamen. Bienvenidos. Ahí están los teléfonos. Muchas gracias. Voy a una pausa. Voy a una pausa.